Lo que dice es que detrás de todo este plan maléfico está un tal Michael Porchhorzer, que fue el director político, que dirige la federación de sindicatos más grande de los Estados Unidos, y fue el que empezó a urdir todo este plan. Además, también junto a él estaba Laura King, que es una operativa progresista veterana que confundó Catalyst y que estuvo detrás de las presiones a las grandes tecnológicas para lograr la censura. Esta gran conspiración se ha podido hacer gracias al control prácticamente absoluto, no solo de los medios de comunicación normales, sino también a las grandes tecnológicas. En este caso, lógicamente, esto ha sido un elemento clave para que Biden hubiera llegado a la Casa Blanca. ¿A cualquiera de los dos? Don Miguel, por favor. Bueno, yo lo que puedo decir es que están asomándose nuevas técnicas de ataque. Y disculpen que utilicen estos términos. Dentro de mi experiencia está la seguridad y defensa. Pero es que yo lo que veo que está ocurriendo con los medios de comunicación, aquí estamos hablando de gente que es dueño de medios de comunicación. Aquí estamos hablando, hablamos de personas o de grupos que mueven los hilos de poder. Yo cuando hablo aquí en este país, ustedes saben que yo he estado trabajando mucho el crimen organizado de nuestros países, y cada vez que yo hablo del tema de las campañas en Ecuador, de las campañas de Podemos en España, la campaña de Evo Morales, la campaña de Lula en Venezuela, y en Venezuela, todo eso es una organización transnacional criminal. Y eso llega, y ahora vemos cómo están bloqueando, porque ya no les da ni vergüenza, no tienen ni vergüenza. Cuando yo estuve en el Senado Español llevando elementos de prueba de la contratación de Podemos en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, antes de que fuera un partido político, a través de esas cátedras, Prometeo, Cátedra Miranda y otra cátedra que era, en Bolivia no recuerdo ahorita el nombre que tenía, pero también ha surgido algo nuevo, además del descaro y la desvergüenza que ellos están asomando, y es que los dueños de medios de comunicación comenzaron a hacer censura y bloqueo. Eso significa, es una prueba, esto sí es un elemento, una presunción, una causa probable de que está ocurriendo algo, y lamentablemente necesitamos como las justicias las que tienen que imperar, las instituciones las que tienen que imperar, y sabemos que hay mucha debilidad en las instituciones, no solo en el mundo, tenemos que presionar a las instituciones y ir con la verdad, porque no puede ser que a alguien le quiten una cuenta, bien sea de Twitter o Instagram, o le agreguen, o le adicionen mensajes sesgados a comunicaciones, eso tiene que detenerse, porque estamos entrando en una guerra comunicacional, y ellos tienen mucho poder, tienen muchísimo poder, entonces tenemos que estar conscientes de quién es el adversario, reconocerlo, y saber cuáles son las armas que podemos trabajarlas. Don Guillermo. Ciertamente, como bien dice don Miguel, se vislumbra una maquinaria internacionalista, quizá una nueva internacional comunista, que actúa de una forma subliminal, solapada, unida a elementos callejeros tremendamente violentos, agresivos, que en última instancia los promocionan para el premio Nobel de la Paz, increíblemente, o sea, es así de sorprendente, hasta qué punto fuerzan o violan el lenguaje y los hechos. Yo, en cuanto a lo que es la censura, puedo contar mi experiencia personal. El mismo 6 de enero publiqué en Amazon un libro que lleva por nombre Pucherazo contra Trump, pues faltaron pocos días para que me censuraran el libro y me censuraran la cuenta de Amazon. Además, es un hecho que he denunciado en medios de comunicación generalistas en España. Cuando, por ejemplo, en Amazon hay libros de un millón de maneras, que se titula Un millón de maneras de matar, asesinar a Trump. Entonces, yo he publicado un artículo, quiero decir, un libro además que se basa en artículos que he publicado en digitales prestigiosísimos en España, como son Confilegal y el Confidenciado Digital. He hecho una recopilación de esos artículos y me dice Amazon que me lo censura por el contenido y que me lo censura también por derechos de autor. Cuando yo soy el único autor y además están previamente publicados, no son de acceso público. La sensación que existe es efectivamente hay un intento de silenciar. La prueba está en el apagón televisivo que hubo cuando Trump se proclamó vencedor. Todas las cadenas de televisión acallaron al presidente Trump. Pero es que en su momento de debilidad, para que veamos lo pernicioso y lo cobardes que son estas organizaciones de las redes sociales, fue precisamente a través, por medio de la situación que se vio en el Capitolio, que Twitter decide cortar, o sea, censurar al presidente de los Estados Unidos y que no le censura, él censura a sus 80 millones de seguidores y a sus 75 millones de votos legales, porque esos votos sí que son legales. Por lo tanto, vemos un proceso de enrocamiento, un proceso casi de índole informativo-dictatorial, que lo que busca es estigmatizar a través del segundo impeachment al presidente y, sobre todo, poner al margen, digamos, de la legalidad a los que son valedores de la legalidad, como bien ha dicho don Miguel, los seguidores de Trump, que son los defensores del law enforcement, es decir, del cumplimiento de la ley y del orden público. Cuando todos hemos visto y hemos leído al Black Lives Matter y a los antifas, que son organizaciones violentas que gravitan alrededor del Partido Demócrata, arrasando por las calles y provocando crímenes horrendos, de los cuales nadie ahora mismo parece que se acuerda, sobre todo en la administración Biden. Pues don Miguel Ángel Martín y don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.